les voy a hacer en dos partes todos los que he coleccionado creo que es comparado los que he comprado para mí perdón para mi colección esta semana primero va a poner los más box este lo se lo compré al amigo mío por ebay no lo tenía de este año porque aquí no trae mucho ya éste lo empecé a comprar en woman esta semana encontré camión de la chen encontré este también en woman el 1978 subaru encontré éste también un 76 honda civic y por último encontré este honda pico del 2007 ahí lo tiene creo que hacer esto en dos partes porque los home wheels son muchos y tengo que ponerlo en dos partes esto va para la colección mía ahora que ya no sé ni dónde voy a meter más allá o ya que ya o esto va a ser